¿Por qué no es tan natural el gas natural? El gas natural es básicamente gas metano, un combustible fósil que produce dióxido de carbono e incrementa la crisis climática. Además de los gases que emite en su quema, hay que sumar las fugas que se producen durante todo el proceso de extracción, transporte y almacenamiento. ¿Por qué el gas tiene buena imagen? El gas está apoyado por muchos intereses económicos. Sus menores emisiones en la combustión respecto al carbón le han permitido crear una falsa buena imagen para obtener inversiones multimillonarias y ayudas públicas. No importa que contamine, no importa que sea comprado a países que no respetan los derechos humanos. Genera dinero y punto. ¿Por qué el gas no ayuda en la transición energética? El gas nos ha hipotecado. Las empresas energéticas han apostado mucho dinero en gas y quieren seguir recibiendo nuevas inversiones y ayudas públicas. España ha sufrido una verdadera fiebre del gas. Es el país con el mayor número de regasificadoras de Europa. Una infraestructura de lujo que solo utilizamos en un 22% de su capacidad. Este equipamiento es un verdadero tapón para la transición ecológica. ¿Por qué el precio del gas es tan alto? España es uno de los países europeos donde las familias y las pymes pagan más por el gas. En torno al 40% de nuestra factura de gas se dedica a mantener estas instalaciones sobredimensionadas e infrautilizadas. Por ejemplo, en Gijón hay una regasificadora construida en 2008 que costó 400 millones y nunca se ha utilizado. Estos costes innecesarios condenan a miles de familias a vivir en la pobreza energética y morir de frío durante el invierno por no poder pagar las facturas del gas y la electricidad. ¿Por qué el gas no tiene futuro? Porque las renovables ya han ganado la batalla. Porque las energías limpias y sostenibles son la única vía posible que tenemos. No necesitamos más gas. Necesitamos, en todo caso, que sus inversiones y ayudas se dirijan hacia un modelo energético no contaminante. Necesitamos cambiar. Mucho y pronto. ¿Por qué no?